Este es un buen momento para que el técnico sienta a los jugadores y se hablen clarito de aquí a la final ya no pensando en la clasificación que la tienen en las manos prácticamente sino pensando en esa final que va a ser todavía dentro de un mes y a la cual tiene que llegar León pareciéndose más al León de hace poquito y no al que hemos visto hoy día Imaginen lo que ha sido este compromiso En donde en ese Atlético de Ciudadano creo que plantea bien el partido creo que en el día de sube está la primera media hora del juego hasta que este chico se echa a jugar y ya en esta jugada nos avisó de que él tenía todas las ganas de terminar hoy día esto de la clasificación y esa rueda y no se arranca, la pelota que se cobra rápido Rodas llega mirando al arquero, todo el momento que levanta la cabeza mirando al arquero lo tiene medido y entonces espera con paciencia ninguno se atrevía a marcarlo lo miraban un poquito de metros creo que ningún defensor de sube no se atrevía yo salgo a marcarme y me deja plantado ahí derejito nomás hasta que la pelota le quedó bien armada para marcar el primero y unos minutos después tras esta acción de Caleira Rodas 7 le puede volver a pegarle al arco lo hace y convierte en segundo y entonces parecía partido de finito parecía partido de finito 30 minutos, 31 minutos de juego 2 a 0 León el partido parecía cerrado pero nunca en el chico le está cerrado esta es una acción de perea en la segunda mitad perea tendría varias en el segundo tiempo varias que iba a malograr en general León tendría varias algunas veces pegas la mayoría, la displicencia de los propios delanteros de León complica las cosas creo que pone justicia en el marcador este gol de Kahn muy bien ejecutado pone justicia en el marcador porque aprieta el marcador no creo que hubiera sido justo que León no gane creo que es correcta la victoria de León pero un marcador estrecho como este me parecía un mejor reflejo de lo que en realidad había ocurrido en el campo y la última del partido cuando León estaba pidiendo el final cuando León estaba esperando y decía, bueno, ¿qué ocurre que no acaba el partido? es decir, León no recuerdo haber visto León en Wadupo en esa situación pidiendo que esto termine se encuentra otra vez de Sanchez la posibilidad